Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a un videito con su amigo Divo Neos, perdón, como ya es de costumbre, pues aquí les traigo un diseño a compartir. Este diseño ya es para la temporada de otoño-invierno, ya que estamos empezando ya como que sentir un poquito, no tanto los calores, sino que ya un poquito más frío en las noches, entonces pues aquí les traigo compartir este hermoso diseño. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar un color Bugambilian de la marca de Fantasy Neos y también estamos trabajando con un pincel número 8, que es el de Frida Kahlo, por si las que siempre me preguntan de los pinceles y todo eso, es un pincel de Frida Kahlo, el número 8. Bueno, aquí estamos aplicando también una mezcla, que esta mezcla la recibí en un regalo que me hizo una de las suscriptoras y pues aquí se las quise mostrar. Aquí en este lateral vamos a estar complementando lo que es estos colores con un color opal, un color blanco traslúcido, solamente lo vamos a estar aplicando en esta otra partecita donde me faltó pues aplicar el color Bugambilia. Esto es para hacer una combinación de colores y que la combinación pues sea la más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ya de eso vamos a pasarnos a la siguiente uña, que es la uña del dedo medio. En la uña del dedo medio vamos a estar haciendo tal y cual, bueno, no, vamos a estar aplicando primero la uña del dedo anular, que en esta uña del dedo anular vamos a estarlo haciendo o realizando con la de esta misma mezcla, pero desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden que yo siempre les digo, chicas, que al momento de hacer una aplicación como base hay que hacerla delgada porque después de esto pues venimos a encapsular y si nosotros hacemos una aplicación del color muy gruesa, pues vamos a engrosar el doble lo que es la aplicación al momento de estar encapsulando y si no eres muy diestra o si todavía no le sabes mucho al drill o si eres de las personas que están empezando en el mundo de las uñas, pues te vas a tardar horas como tal y como me pasó a mí hace tiempo. Yo hacía las aplicaciones de uñas súper, súper gruesas, entonces pues al momento de yo estar limando y para dar finalizado al limado, era un sufrir, era un batallar y duraba bastantes horas, chicas. Así que los tiempos se pueden hacer más cortos y hacer la aplicación correcta desde el principio. Y bueno, como pueden ver ahora si nos vamos a ir al dedo medio y aquí vamos a estar aplicando lo que es el mismo color bugambilia. Este color bugambilia trae como tipo color vino tinto, pero la verdad pues es un bugambilia, bueno así dicen lo que es el frasquito del color. Ahí me pasé un poquito a zona de sonrisa y solamente lo que hice es limpiarle un poco y después con esta misma mezcla que estuvimos aplicando en los anteriores dos dedos pues vamos a estarlo aplicando de igual manera en un lateral. Aquí pues lo apliqué un poquito más este diferente lo que es el diseño. No quiero hacer la misma aplicación tal y cual así está en el dedo meñique, sino que tenga una poquita desvariación en lo que son los tonos o en lo que es la aplicación de los tonos más bien. Aquí ya puse la perlita del acrílico opal y después lo voy difuminando muy bien. Traté de no engrosar tanto la uña, ya que muchas veces también hacemos la aplicación chicas del acrílico según nosotros muy bonita, lo mejorcito que se pueda, pero cuando encapsulamos está el problema. Es cuando damos mucho, o sea que le damos mucho grosor a lo que es la uña o también muchas veces la dejamos muy ancha. Cuando eso pasa es porque estamos encapsulando con perlas muy grandes y no estamos desvaneciendo muy bien el acrílico a lo que son las zonas de punta. Si te pasa eso, pues solamente pues la recomendación que te voy a dar es que compres unas buenas limas porque te vas a llevar un buen tiempo en rebajar lo que es todo ese acrílico. Así quedó lo que es la aplicación de este acrílico, de estos tonos. Aquí en el dedo medio vamos a aplicar un poquito más del color bugambilia porque sentí como que quedó un poquito más traslúcido de lo que yo quería que quedara. Entonces pues lo que hice es aplicar un poquito más y sobre él apliqué un poquito más de mezcla para evitar que se viera muy diferente. No sé si lo hice aquí en cámara, pero sí le apliqué un poquito más. Aquí ya vamos a empezar a encapsular. Vamos a empezar a encapsular aquí. No sé qué es lo que estaba pasando. Bueno, aquí vamos a empezar a encapsular. Vamos a aplicar este primer perla en el área de peralte de las de esta uña en el lápice. Recuerden que esta zona de peralte, chicas, siempre va más alta que en área de cutícula y en alta y en área de punta. O sea, aquí sí le podemos dar un poquito más de grosor porque es para nuestra conveniencia para que no se nos quiebren las uñas o para que no, pues sí, que no sufran ningún tipo de accidente al momento de topeteárselas con cualquier cosa. No se les vayan a quebrar. Muchas personas que están empezando también, de igual manera, lo vuelvo y lo repito, que están empezando en el mundo de las uñas. No le dan el suficiente peralte en lo que es la zona del lápice o ápice y es cuando sus uñas truenan y se preguntan por qué se me cayeron las uñas. Es porque no le dieron el peralte necesario que debe llevar lo que son las uñas acrílicas en esa zona y más cuando son un poco largas. Aquí ya solamente estamos encapsulando lo que son las puntas. No vamos a encapsular toda lo que es la almendra. Creo que no. Vamos a encapsular solamente las puntas ya que la almendra la hice un alto, pues considerable. Entonces, pues aquí solamente pura punta vamos a encapsular. Aplicamos la perla en el área de peralte. De igual manera la vamos a estar arribando a las anclas de tensión. Vamos a difuminar. Ustedes pueden ver que yo difumino hacia área de punta desde que aplico la perla. Mucha gente no lo hace así. Mucha gente primero lo lleva hacia los laterales y luego va difuminando. Yo no. Yo aplico perla y difumino. Es lo que yo me he aprendido, lo que he practicado y lo que me ha funcionado. Aquí ya por último vamos a encapsular esta última uña. Vamos a estar de igual manera de área de peralte. Llevamos al lado a lado y después vamos a difuminar muy bien para evitar que un lado quede más grueso o un lado quede más ancho que el otro. Hay que siempre pincelar los laterales y pues aquí les muestro cómo es que quedó lo que es la encapsulada. Ambas, todas las uñas me hice en esta ocasión desde el meñique hasta el pulgar. Ya aquí ustedes pueden observar que tengo lo que son los cristales que voy a utilizar y aquí vamos a estar utilizando un gel Pine que es de la marca Meat Cherry. Esos geles se los súper recomiendo por si ustedes los quieren comprar. Son de lámpara pero me gustan mucho porque ustedes pueden ver que yo pongo los puntitos y no se mueven, o sea ahí se quedan prácticamente en un solo lugar donde yo los pongo, los quiero que estén, ahí se quedan. Ahí ustedes pueden mirar que el primer punto que puse pues me quedó un poquito como una hebrita de fuera pero con este mismo lapicito retiro lo que es el exceso y San se acabó. Metí a curar a lámpara antes de aplicar lo que es este pegamento para foil porque después vamos a aplicar, como pueden ver, estamos aplicando este pegamento para foil y sobre este mismo pegamento vamos a aplicar lo que es el Top Gel que vamos a estar utilizando para darle finalizado a lo que es este diseño. Esto no lo voy a meter a curar a lámpara ni aplicando este pegamento para foil, este gel para foil, ni cuando le ponga sobre, o sea, ni uno de los dos geles los vamos a curar a lámpara todavía hasta no haber aplicado lo que es la decoración. Esto es porque nos ayuda a que la decoración quede como incrustada en lo que es el gel, ya sea de construcción o un gel de foil y esto es lo que nos va a ayudar a que nuestros cristales no se muevan, no se caigan y les duren el tiempo que traigan las uñas ustedes o ya sea su clienta. Esa es muy buena, es muy buena opción, siempre se los he dicho aquí en el canal, es una buena opción que yo les paso a compartir para que los cristales les duren mucho, ya que muchas de ustedes me han preguntado que si cómo le hago para que los cristales no se me caigan y todo eso, pues esta es la manera en que yo le siempre le he hecho, lo he aplicado con gel de construcción o ya últimamente ahora con este gel de foil porque la verdad quedan súper súper bonitos, aparte de la aplicación, te puedes ayudar muy bien antes de meter a curar la lámpara pues acomodar los cristales donde quieras, donde puedas o si se te movió uno lo puedes volver a acomodar ya que el gel seca hasta que está en lámpara y bueno aquí ya solamente voy a aplicar el top gel para finalizar el diseño y más adelante les voy a mostrar el cómo se llama el resultado final, esperando que les guste, si así es denle un súper like al vídeo, compártanlo en sus redes sociales, déjenme en su comentario qué tal les pareció lo que es este diseño para este otoño otoño invierno y también te invito a que te suscribas si no estás suscrito y andas de casualidad por este canal pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos vídeos que estaremos viendo, también te invito a que me sigas por instagram en la descripción te estaré dejando lo que es el link a mi página oficial y pues qué más les puedo decir chicas espero que les guste, si quieren recrearlo ya saben pueden recrearlo, hacerle ponerlo, quitarle lo que ustedes quieran en diferentes tonos y si me lo quieren compartir por instagram pues bienvenidos sean sus diseños allá por aquella red social, allá por allá va a estar también la fotito de esta no sé si la publiqué ya antes de que esté este vídeo aquí en el canal o después pero ahí va a estar lo que es la imagen, entonces al pendiente de estos vídeos chicas por favor y compártanlos eso nos ayuda mucho a seguir inspirándonos a traerles más diseños, recuerden que estos diseños chicas son de salón, son diseños fáciles que ustedes pueden ofrecerle a sus clientas y este y son vendibles son son diseños que no tienen tanta lógica y bueno pues nos vemos hasta otro próximo vídeo, soy su amigo Diboneos y Chayito Valdez y ¡Suscríbete!